¡Alberto! ¡Alberto! Muchachito que no sale Más que ni timbre, ¿entiendes? ¡Alberto! 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 Yo creo que él está tomando ese desayuno o algo así Pero que es feo como este ¡Alberto! ¿Y a usted que le pasa? Esa mano es que él ni lo deja descansar a uno Miren Tome No le voy a romper ese vestido Si, incómodo se está haciendo un porción Si, se le tuya Quería pedirle un favor de que me anden la mira a los muchachos ¡Pero míreme! Y quites el sombrero Quiero que me haga el favor ¡Pero míreme! ¡Míreme! ¡Míreme los ojos! Que vigile a los muchachos Porque necesito que me cuiden bien la granja Porque la vecinita Violeta va a querer unas gallinitas y por eso necesito que me la anden cuidando bien Mire y como quiere que ande como que soy vieja chambrosa No, yo no le pido eso pero si usted ve algo malo y usted y usted me puede decir creo que no hay problema Nora Espero no le esté poniendo trabajo extra a Alberto No, solo le estoy diciendo que se pongan las pilas con los muchachos Mmm Mentira ¿Ah? Si yo fuera Si yo fuera otro le dijera que sí Pero conmigo Bueno, bueno yo me retiro Este Pónganse las pilas Me alegro, me da bien Me alegro, me da bien Entonces, Foncito vas a ayudarme con el favor que te pedí No te hagas el socado si vas a recompensarte muy bien Ah... Lo que pasa es que yo no quiero andar de chambroso a mí no me gusta eso del chisme ¿Cuál chisme? Si solo te estoy pidiendo que me avises cuando venga o no venga Javier Vaya es algo que a mí no me incumbe ¿Todo bien? Si Daniel, solo le estoy pidiendo a Juan que me ayude con el social media plan para la editorial flot de barco Si, si, correcto Carolina cuando me desocupe yo te ayudo, si? Si Si, gracias Juan Un gusto verte a la oficina Carol que te vayas ahí Quítate ¿Qué pasó Juan? Ya te he dicho que no debes de meterte en asuntos que no tienen nada que ver con vos Tranquilo Daniel Carolina solo me vino a pedir un favor para su editorial eso es todo Seguro que eso es todo Si, tranquilo eso es todo eso es todo me voy a desafiéndome si mire como voy yo usted me tiene que hacer caso porque si usted me ayuda a mi yo le voy a dar su su sentadito por tres cosas que me va a dar si mire no sea mentiroso yo le pagaba con niños si quiera le puedo pagar bueno no nada no yo no soy meño que me puede chantajear con estas cosas le estoy diciendo que le voy a pagar con dinero ah allí si allí a cambiar la cosa hey boy esta bastante chulo este este lugar que te parece la cochera ah fíjate que por cervezas yo no vendría yo quiero ver que óxido ese de la casa esta es exquisito pues si tanta paz ah pues si lo que te digo eso hizo Alberto Conner en lista por eso te digo si fíjate mira lo mismo hizo la Caro solo esperó que se fuera Danilo y pues si Juancito si tu me ayudas a investigar que haces y que no haces Javier entonces yo te voy a recompensar muy bien hey que pasó te acabas sacar del infierno jajajaja ay wey pero es que el acarito esta como para chuparse los dedos hermano que le hago pues si por eso te digo es para virala no te hagas el bobo mira si vos le das la información a esa fiera lo que va a pasar es que te va a utilizar y vos vas a quedar como siempre quedas Triste y alborotado Es como el perrito que acaba de ladrar Crepo Crepo, te lo hice a la voz de la experiencia Y mira, ya que me trajiste aquí a la cochera Sacate a otro Está bien bueno Mira La hemos regado Porque nos pedimos el limoncito No, así se va Salud Estoy súper agradecida contigo, huensito Te ganaste este pollito Acá está lo que te prometí Mierda, hice todo solo por eso No, 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 no